No, no, descuide que yo lo espero aquí, tranquilo. El mismo costo de todos los días. No, hay que hacer una tarifa fija que yo tengo con usted ya. No, son cuatro horas. Perfecto, aquí lo espero, bien. Ya sé, ¿verdad que mi hija va a salir de ti? ¿Qué es esto? ¿Polvo? Pero, de aquí del parque no puede estar cayendo ese polvo así. ¿Y quién se atrevería a hacerme esto a mí? Madre, ay, ¿qué te pasa? Que te veo toda sudada. Choqué con un puente de luz porque el que no sirve de tu esposo, en vez de estar trabajando, lo que lo encontré yo fue chateando con una mujer y te está engañando. Azúcar. Oh, Dios mío. Me han fundido el motor. Pero, ¿quién se atrevería a hacerme esto? ¿Y ahora qué haré? Quedaré mal con el cliente. Madre, te he dicho que no hable así de mi esposo. Mi esposo podrá hacer todo lo que tú quieras, madre, pero me ayuda con mi universidad. Entonces, ¿tengo yo que pagarte la universidad? Y también, comprarte ropa, zapatos y perfumes y mandarte al salón y ponerte uñas. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con ese hombre? Tenemos mucha escasez y necesidad, pero él se esfuerza para ayudarme con mi universidad. Claro que sí. Vamos a ver lo que tú vas a hacer, porque ese hombre, en vez de estar trabajando, es lo que está chateando con una mujer y vamos a ver lo que tú vas a hacer. Madre, mira, cuando yo tome la decisión de dejar mi esposo, va a ser por mí misma, no porque tú quieras. Doña. Dígame, señor. Por favor, yo vi lo que usted hizo. ¿Y qué usted vio? Sí, no, escúseme, que no voy a poder cumplir en el día de hoy. Sí. ¿Qué sabe, cosa? Guillermo. ¿Pero es verdad lo que mi madre me acaba de decir? ¿Que tú, en vez de estar trabajando, lo que está tirado ahí, sentado en el motor, chateando? Estefany, pero es que simplemente estoy dialogando con un cliente, ¿eh? Sabe Dios con quién es que tú estás chateando. Mira, dame el dinerito de la universidad que te pedí, que necesito, ¿te acuerdas? Bueno, tengo el dinero aquí completo, pero no te lo puedo dar porque necesito arreglar el motor. Y tú sabes que si no reparo el motor, no puedo conseguir más dinero. Con esa joven la conversación, en realidad, usted tiene razón, una mujer hermosa, se merece un hombre que lo represente. Yo estoy jata de decirle a esa muchacha que bote ese trapo de hombre porque tiene un trapo de motorcito y ese hombre no reúne la condición ni de pagar la universidad. Ese hombre no trabaja, ese hombre lo que pasa es chateando. Necesita un hombre que haga algo por él y que también le pueda suplir para pagar su universidad. Pero yo, ay, doña, yo... Mire, si usted me consigue su número de teléfono, agarre ese dinero ahí para que usted me consiga. Ahí está la tarjeta también. Para que usted me consiga su número de teléfono. Yo no te voy a dar el número. ¿Cómo? Yo te la voy a conseguir ella. Yo soy su mamá y te la voy a conseguir cuenta con eso. Pero bien. Claro que sí. Y pensándolo bien, si esto sigue así, tú y yo vamos a terminar. Porque yo no te voy a coger esos cuentos. A ti tú vas ahí con tu chateador y tus cosas en vez de ponerte a trabajar y me quedaste mal. Me quedaste mal con la universidad. Primera vez que me pasa. No, mira, mira. Déjame explicarte. Mira, vamos a hablar después. Vamos a hablar después. Déjame explicarte. Vamos a hablar después. Ay, Dios mío. ¿Tú crees esto, Dios mío? Mi dinero de la uni. Ahora yo quedé mal. Este hombre es con cuento y cuento y cuento. Mi mamá tiene razón. Por Dios mío. Ah, mi hija, yo te estoy esperando. Sí. Mira, él es. José. Hola. El hijo de mi amigo, de muchos años. Mire, y por si acaso tienen hambre para llevarla a uno de los mejores restaurantes del área. Yo no tengo hambre, mami. Yo sí tengo hambre. Y mucho. Oye, bala. Ah, pues vamos. Móntese hacia atrás. Y usted, por favor, móntese adelante. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? No muy bien, que digamos, pero estamos ahí. ¿Qué pasó? Mire, usted sabe que le escribí para poder solicitarle otro préstamo. Yo sé que le debo uno abajo, pero es para poder resolver con el motor. Mire, yo hoy nada me pude buscar 1,500 pesos conchando y no me daba poder resolver con el motor. Parece que alguien, no sé cómo se le ocurrió, y me le ha echado azúcar al tanque de la gasolina y me lo ha fundido. Los 1,500 pesos no me daban poder resolver, por eso necesito los 20. Usted sabe que usted es un buen cliente. Yo le presto de 100,000 pesos para abajo, porque usted es un muchacho trabajador. Sí, yo le envié el número de cuenta a WhatsApp. Sí. Sí, sí. Sí, yo le envié mi número de cuenta. Ya, ya se lo envié. Está bien, muchas gracias, están aquí ya. Fue un placer. Muchas gracias. Siga trabajando, que usted es un muchacho trabajador y cumplidor. Nos vemos luego. Gracias, gracias. Ok. Gracias. Pero, ¿por dónde usted está? Yo le acabo de enviar la ubicación. Sí, revise. Tranquilo, que el dinero está aquí. El dinero yo lo tengo, se lo voy a transferir cuando llegue aquí. Perfecto. Dele, dele para el fondo. Ok. Por fin, viene ese mecánico a resolverme. Oh. ¿Y esto qué es? ¿Y de qué se trata esto? Oh. Pero este es el azúcar. ¿Quién será que se atrevería a hacerme esto? Pero, eso lo vamos a descubrir ahora mismo. Aquí está todo lo que, mira, la azúcar. Pero yo tengo que descubrir, ¿quién me hizo esto? El, ah, el polvo. Parece, esto parece de una señora. Porque, un caballero no va a andar con un cepillo en su cartera. Y una cartera de, de una dama también. Pero, esto no. No, pero yo no puedo creer esto. Este es María. Mi suegra. Dios mío, pero, ¿y hasta cuándo esa señora va a dar con eso? Ella insiste de que, de que su hija me deje y que me deje y, pero, ha hecho todo lo imposible para hacerme eso. Por esto no se puede quedar así. Su hija tiene que saber todo. Mi amor. Ya me están resolviendo con el motor. Esperándote. Estaba yo, mira. Te me vas de mi casa y con tu ropa. Ya yo estoy cansada. Mira cómo tú me tenías viviendo. Y no te quiero ver, mira. Más, nunca por aquí. Por mi casa. No te me acerques más, nunca. Ya tú sabes, terminamos. No vemos. Si ella supiera que todo esto tiene que ver con su mamá. Alto ahí, ciudadano. ¿Queda usted detenido? ¿Qué yo he hecho, comandante? Por ser la cabeza principal de la red de estafador cibernético. Está equivocado, yo no he hecho nada. Eso se lo va a decir usted el juez. Y ustedes también quedan detenidas por ser cómplices, por andar con esta lacra de la sociedad. Demóntese. Todo lo que diga será usado su en contra. Silencio. Amor, ¿qué tú crees si nos vamos de compra? Vámonos para un restaurante, mi amor. Fabuloso, vámonos. ¿Y por qué no nos vamos en la jipeta? Mira, oye, ¿qué sucede con la jipeta, amor? Mira, yo compré ese vehículo, no verdad, pero fue con el sudor de este mismo motor. Entonces ya los muchachos en el barrio me conocieron con mi motor. Y gracias a ti, al préstamo que tú me facilitaste, yo pude montar esa flotilla de mototaxi que tengo. O sea, que yo le debo mucho a este motor, por eso deberíamos de irnos en él. Ok, pues vámonos en el motor entonces. Fabuloso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!